Dile, así es como vencedióse en mí, amén Así es como vencedióse en mí Ustedes Así es como vencedióse en mí Vamos Así es como vencedióse en mí Así es como vencer Dios en mí Tú cambiaste, mírame tu enganza Tú cambiaste, engozo mi dolor Una vez más, tú cambiaste Tú cambiaste, mírame tu enganza Tú cambiaste, engozo mi dolor Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres Alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar su nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos Cielo y tierra te adoran Hijo de Dios Tú eres porque vivimos Tú eres porque vivimos hoy Alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar su nombre Cantamos para exaltar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar su nombre Para exaltar su nombre Amén Seremos como los que suenan Cuando es el culo Y es que devolver la cautividad Seremos Seremos como los que sue blocking Mi boca Mi boca llenará de risa En catalogas son Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo vas, pues ha llevado todo mi dolor, me echo libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo vas, pues ha llevado todo mi dolor, me echo libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. ¿Cuántos son libres en esta tarde? 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 ¡Eh!